Vamos a casa de nina, vamos a casa de nina, que ya da un tambo Para el chango son los cueros, hay que ponerle carnero y harina con un kimbombo Con cosas estará bailando y una santera cantando, le a chango y a yemaya Me va a gustar el tango, el trono de la yabo, y van a limpiarlo a los dos Vamos a casa de nina, y decirle maina, cabio sirvo Oye, se le hizo un santo a chango, nina, nina, vacoso Sina que la reina del guacuaco, nina, vacoso, nina, vacoso, nina, vacoso, vacoso, vacoso Nina, nina, vacoso, 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 nina, vac Ni na, ni na, ni na va con los ojos No pare la lumba que aquí voy yo Ni na, ni na va con los ojos El pueblo se está contento porque ni na ya llegó Ni na, ni na va con los ojos Vamos a cantarle a los santos con el permiso de Dios Ni na, ni na va con los ojos Una saldándole, canté, cantándole a Chango y a Yemaya ¡Ana! ¡A comer! Ni na, ni na va con los ojos Ni na, ni na va con los ojos Ni na, ni na va con los ojos